Todas las semanas esperando que fuera sábado para poderlo decir como es, ¡Médico! Hoy es sábado Indica las coordenadas que nos vamos Frente a mi uncielvo La madre de ti hoy no me duele, me mora yo ¡Como! Vaya en la narcopленdos La madre de ti hoy no me duele, me huy Quavoir con dentro más breve cosas ¡Como! Frédita el contractor La madre de ti hoy no me duele, me hubo Tu sois tu la madre de el robots ¡Como! Hoy tengo mala intención ¿Qué tú lo dices? Estoy viviendo la ubicación Estrella la ubicación Mi ojo con la oscuridad De la ronda no me La se abrió un año Yo nunca como un ratón Mi flor tiene tu no Y mi pelo descolore Yo solo tomo champa De brisa en mi rinche Salta y la ve en mi Peguando mi fondo incendio Con su alma y cabezalo Adelante Con la ola de la de tu muro Estamos todas solteras La mano ha entendido No necesito un nombre Yo mi mano, la mi cuido Que me manda lo que yo No se tiene ni el corazón Yo, yo, yo Yo, 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 yo Como era un buen beso Oh, oh, oh Hoy tengo mala intención Oh, oh, oh Todo el mundo por las manos arriba Manos arriba ¡Eso! ¡Dale! ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Buenasmayas en vuestraave! ¡icos!